Los momentos más duros y más difíciles que va a atravesar la patria son a partir del 11 de julio hacia adelante. Yo veo a esta gente muy callada con relación a la protesta del 15 de noviembre y el silencio que están haciendo con relación a todo este tema. Esta gente yo los conozco muy bien y sé que algo grande están cocinando. Bueno, siempre les digo que nosotros no estamos jugando ni contra una iglesia, ni contra una organización benéfica, ni contra caridades católicas, ni contra las hermanitas descalzas de la caridad. Esta es la tiranía más pérfida, más tramposa y más habilidosa que ha visto la raza humana. En este sistema se ha conjugado todo lo malo de este mundo y los errores que cometieron los tiranos y las dictaduras en el pasado, ellos no los han cometido ni nunca los van a cometer y van a evitar siempre no cometerlo. El problema es que la gente no conoce la historia y la juventud de hoy está desenganchada totalmente de su historia. La gente no conoce la historia, más yo sí conozco la historia. Porque eso fue lo que yo estudié, yo soy historiador. Y sí conozco la historia al dedillo y sé de qué hablo. Cuando yo hablo de estos temas ni especulo ni hablo por referencia, ni porque lo escuché de nadie, yo lo viví. Sé cómo es el tema. Cuando la invasión a Bahía de Cochino, el 15-16 de abril del año 61, ellos, el mismo día 14, neutralizaron en todo el país más de 350 mil personas que ya las tenían fijadas como desafectos de la tiranía. En época tan temprana como 1961, a sólo 24 meses de haber triunfado la tiranía, o sea, la revolución. Y en la ciudad deportiva, en el casino deportivo, en la terminal de ómnibus de La Habana y en la cabaña metieron 220 mil personas y las tuvieron durmiendo en el piso trancadas con los milicianos y les daban una ración de comida y un vaso café claro. Y hasta tanto no fue derrotada la invasión, ellos no soltaron a las personas que ellos creían que se iban a poner del lado del enemigo cuando llegaran los libertadores de Cuba. Esta gente son muy tramposas y son muy habilidosas y ellos no se van a quedar de brazos cruzados y menos cuando se amenaza y de esta manera su reino. Nosotros estamos amenazando su reino, su vida millonaria, su vida de príncipes, de Césares y de reyes, y ellos no se van a quedar con las manos cruzadas. Y a mí ese silencio de ellos me tiene extremadamente preocupado porque yo sí los conozco, yo sé cómo estos señores actúan. Sé cuáles son sus métodos, sé lo que han hecho con toda la oposición a lo largo de todos los años, desde que ellos comenzaron a luchar contra Batista. Toda persona que se lo puso, si no lo liquidaron, le crearon las condiciones para que otro los liquidara o si no lo fueron relegando, 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 relegando. Y el silencio y el olvido se hizo cargo de todo aquel que no les convino. Aún en las filas de ellos, ellos han exterminado a todo aquel que intentó hacer reforma. En el año 65, cuando se creó en Cuba el PURS, el Partido Unido de la Revolución Socialista, la antesala del PSC, hubo un hombre que se llamó Aníbal Escalante, que era un líder del antiguo Partido Comunista, que se levantó a hacer reformas dentro del partido. Y Fidel Castro lo liquidó a él y a todo el generalato del Partido Viejo, del ala radical del Partido Comunista Viejo, Fidel Castro se lo echó al pico. Cuando acabó con Aníbal Escalante y con la microfacción. Se le conoce en la historia como la microfacción. Un grupo de personas del ala vieja militante comunista que trataron de hacer reformas y Fidel Castro se los echó al pico. Y la gente tiene que ser muy cuidadosa con este tema. Porque ellos tienen fichado a todo el mundo y van a neutralizar a todo el mundo. Cada vez que la gente ha intentado salir de Cuba, o que se ha corrido una bola que la gente va a salir de Cuba. Después del malecolazo en el 94, 95. Ellos citaron en todas las estaciones y unidades de la policía de todo el país, a todas las personas que querían salir del país con el supuesto argumento. Y la información de que estaban llenando planillas para que todo el que quisiera irse fuera. Aprovechando los acuerdos migratorios que Cuba en esos días suscribía con Estados Unidos, cuando Estados Unidos le dio las famosas 30.000 visas que nunca cumplió. Y pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, estación de policía, unidad y subunidad, le dieron papeles a la gente para que la gente se tirara fotos. Y las personas se tiraron fotos y llenaron tres planillas. Y pusieron su ficha. El nombre de su familiar en el extranjero o en el país que estuviera. Su condición religiosa, su posición política, su deseo de emigrar del país, su nombre, su dirección, su estado civil, su papá, su mamá. Toda la información, a vida y por haber, se la cogieron a la gente. Y sacaron a la gente de circulación y se quedaron con esa información. Y luego la mandaron a las estaciones de la policía de cada región del país para que el jefe de sector tuviera fichado y controlado a todos los desafectos del sistema. Esta gente son muy habilidosos. Y ese silencio de ellos a mí me preocupa. Por lo tanto, la oposición no debe confiarse. Hoy más que nunca, tenemos que estar vigilantes. Porque el enemigo acecha y el enemigo es peligroso. Y va a golpear antes que lo golpeen.